Hola, ¿tienes un minuto? Esta semana te habló de la importancia del personal branding político. Es verdad que aunque un país no tenga un sistema de lista abierta, el personal branding político cada vez está siendo más importante. Hemos tenido un ejemplo reciente en las elecciones gallegas en que su presidente ha obtenido la mayoría absoluta, la cuarta mayoría absoluta, gracias a su propio carisma y no al de su partido. Hay una prueba, ese mismo partido en las elecciones generales sacó un 30% de los votos, en cambio en las autonómicas donde se presentaba el señor Feijó, presidente de Galicia, ha sacado un 48. Con esto queda demostrado que las personas muchas veces no votan una sigla, sino que votan una persona. De ahí la importancia que tiene el personal branding político y por eso hoy es que... ¡Ah! Y me olvidaba, hoy tenemos una invitada de lujo en el post, María José Bayo, consultora, comunicadora política una de las mejores. En el post tenéis mucha más información y os dejo hasta la semana que viene con esta magnífica vista del lago de Bañolas en la provincia de Girona.